Bien, buenas noches. Volvemos, como todos los viernes, a conversar de salud. Y como reitero cada viernes, es salud de los ariqueños y para los ariqueños. En este caso, vamos a conversar con el matrón del Servicio de Salud de Erika, don Carlos Loza, que viene a hablar de temas que son de suma importancia para la mujer. Don Carlos, bienvenido a Morrovisión y a Notivisión, nuestro noticiero de todos los días. Muchas gracias por invitarme y un gusto estar aquí presente. Gracias. Mire, nos interesa hablar de un tema que nos han sugerido en el servicio que tiene que ver con la detección temprana del cáncer uterino. ¿Podría usted explicarnos, y a las damas que hoy están conmemorando además su día, ver de qué se trata, cómo va a ser la detección, cómo va a ser la relación entre las pacientes, o no pacientes, mujeres en general, que quieran saber cómo está su estado de salud? Bueno, primero que nada, no es cierto señalar que en Chile la primera causa de muerte son las patologías cardiovasculares, y eso ocurre desde la segunda región, o sea, desde la región de Iquique, otra para acá, hacia el sur. Sin embargo, Arica es la única región del país donde la primera causa de muerte en Chile es el cáncer. Y dentro del cáncer hablamos de todas las patologías no siendo originadas por el cáncer. En el contexto del área ginecológica y obstétrica, las dos afecciones que más matan y afectan a las mujeres son el cáncer cervicuterino y el cáncer de mama. De acuerdo. Bueno, nosotros como Servicio de Salud tenemos un programa de salud, que se llama el programa de salud sexual y reproductiva, donde buscamos prevenir el cáncer cervicuterino a través de diferentes estrategias. Y en este caso, para saber o entender si una mujer está con problemas como lo que usted ha descrito, ¿cuál es el contacto, cómo se establece el vínculo para que ella pueda saber si está sana o ya no está sana? Bueno, para lograr esos objetivos generalmente lo que se requiere, no es cierto, es tener una cobertura adecuada. Y esa cobertura adecuada significa, según las recomendaciones internacionales, tener a toda la población, mujeres en edad fértil, el 80% bajo control o screening, que es una toma, no es cierto, del examen regularmente. De acuerdo. En este caso, el Papa Nicolau. Para poder acceder a la toma del Papa Nicolau, el PAP está garantizado. Es una prestación gratuita, AUGEOGES, para la cual todas las mujeres pueden recurrir a los consultorios, a los EFAM, a los ECOF, e incluso las instituciones privadas y SAP tienen la obligación de entregar también esta prestación. Lo recomendable es tomárselo a todas las mujeres entre 25 y 64 años de edad y cuando hay antecedentes de mayor riesgo se puede tomar al año o a los dos años. Pero la recomendación es cada tres años. Nosotros en el caso de Arica tenemos una cobertura cercana al 50%, un 54%. Y si a eso le agregamos las mujeres que se toman el examen en el sector privado, son alrededor de un 10% más. Es decir, alcanzamos un 64, 65%. Tenemos una brecha importante de mujeres que no se toman el Papa Nicolau por diferentes razones. Corriendo grandes riesgos. Exacto. Y eso nos ha llevado justamente a que hoy día en Arica tengamos alrededor de 14, 15 mujeres que mueren al año por cáncer cervicuterino. Caramba, ya. Es un tema muy, muy importante. Correcto. Ahora, una vez que se detecta que hay una anomalía en ese examen del Papa Nicolau, ¿qué es lo que ocurre? ¿Qué hace el Servicio de Salud con esa paciente? Ya. Como es una garantía AUGEOGES, existen ciertos plazos. Ya. La paciente concurre al Centro de Salud a tomarse su Papa Nicolau, se le toma, hay un plazo de 30 días para poder obtener el resultado de ese examen. Una vez que se obtiene el resultado, hay un plazo nuevamente de 30 días, cuando sale alterado, de ser evaluada por el médico especialista, quien tiene que realizar, ¿no es cierto?, la confirmación diagnóstica. Una vez que hace la confirmación diagnóstica a través de la biopsia, hay un plazo de 40 días para ser atendida, dependiendo del grado de lesión que tiene la mujer. ¿Eso, perdón, quiere decir que no es un cáncer tan agresivo, que hay tiempo como para hacer todo lo que ha descrito? El cáncer en general no es una patología aguda. El cáncer es una patología crónica, que se va prolongando a lo largo del tiempo. El cáncer no aparece de un día para otro. El cáncer se demora, en el caso del cáncer cérvico uterino, alrededor de 10, 9, 10 años de evolución. La causa más frecuente del cáncer cérvico uterino es la presencia del virus papiloma humano, que se adquiere por contacto sexual. Y este virus, una vez que ya empieza a provocar una lesión en el cuello uterino, tiene un periodo de latencia de alrededor de 10 años, o sea, no es tan inmediato. Por eso es que también en las mujeres jóvenes es poco probable encontrar alguna lesión sospechosa. Pero si en la mujer mayor de 25 años, de 30 años, que inició su actividad sexual a los 14, a los 15 años, obviamente ya podemos empezar a pesquisar lesiones preliminares. De ahí viene la preocupación también del Servicio de Salud respecto a la vacuna para ponerle a las niñas, ¿no? Correcto. Muy buena observación. Bueno, el tema de la vacuna del virus papiloma es una gran solución, porque defiende y protege de los virus, porque los virus papiloma son cientos de virus, pero hay cuatro que son específicamente los que provocan la lesión. Y el virus papiloma, perdón, la vacuna contra el virus papiloma, entrega protección fundamentalmente sobre estos cuatro agentes patógenos. Y para poder desarrollar inmunidad se requiere, no es cierto, que sea previa al inicio de la actividad sexual. Por eso es que la campaña de vacunación del virus papiloma se inicia alrededor del séptimo año, octavo año básico, alrededor de los 13, 14 años, buscando, no es cierto, que sea previo al inicio de la actividad sexual. Por supuesto, claro. Y ahí evitaríamos esta estadística tan negra que tenemos en la región. Exacto. Bueno, los países más avanzados, no es cierto, más desarrollados, que llevan ya años trabajando con la vacuna, han logrado controlar en forma significativa el cáncer cervicuterino. Por eso es que él se tomó, no es cierto, esta decisión a nivel ministerial de entregarla de forma gratuita en todos los colegios a toda la población femenina. ¿Qué es lo que pasa? Porque entiendo que esa es una gran preocupación de la mujer cuando sabe que puede ser operada por el cáncer uterino. ¿Qué sucede con su vida, su sistema, digamos, biológico, no? Correcto. ¿Cómo es su conducta a partir de ese momento? ¿Hay temas de hormonas o no hormonas? Hay una serie de temas que andan dando vueltas respecto a cuando les ha extraído el útero a la mujer. Correcto. Fundamentalmente son temas, son tabú, entre comillas, suposiciones, creencias. La verdad es que los órganos reproductores de la mujer están, como usted bien señalaba, constituidos por órganos internos donde el rol fundamental está constituido por el ovario. Los ovarios son los que generan las hormonas. Y cuando una mujer tiene una lesión preliminar, lo único que se realiza, el procedimiento más sencillo es cauterizar o quemar la zona de la lesión, ya que es muy poco invasiva y el resto de su vida continúa totalmente normal. Cuando ya es un cáncer más avanzado, estado 3, estado 4, se procede ya a sacar el útero completo, junto con las trompas, pero no los ovarios. Por lo tanto, los ovarios permanecen en su lugar la función hormonal persiste, por lo tanto la mujer no debería tener ningún cambio en su vida sexual, en su estado anímico, etc. Excepto que ya no puede procrear. Obviamente, claro, es lo bonito, claro. No podría porque obviamente el útero es el que cumple esa función. Así es. Don Carlos, ¿qué otros antecedentes puede aportarle a las mujeres que nos van a ver y nos están escuchando sobre este tema, que sea interesante para que ellas lo tengan en consideración? Bueno, recomendarle a todas las usuarias, a nuestras beneficiarias, a las mujeres de Arica, a que se tomen regularmente su examen del papá Nicolau. No le tengan miedo al procedimiento. Hay mujeres que de repente piensan que es traumático y la verdad es que es súper sencillo, realizado de forma adecuada, no duele absolutamente nada. Y lo otro súper importante es que es la única, la única forma a través de la cual podemos prevenir el cáncer cervicuterino. No hay exámenes de sangre, exámenes de imaginología, radiografía, ecografías que nos permitan diagnosticar el cáncer cervicuterino. La única forma es la técnica del papá Nicolau. Por lo tanto, si la mujer concurre regularmente a tomarse su papá Nicolau, va a prevenir esta patología que es bastante frecuente, ¿no es cierto?, y que hoy día nos afecta de forma significativa. ¿Esa frecuencia o regularidad en términos de meses o de años, ¿cómo lo definiría usted? ¿Cada cuánto tiempo tiene que serlo? Lo que le recomendaba anteriormente. O sea, el ideal es mínimo cada tres años. ¿Ya? ¿Ya? ¿Mínimo cada tres años? Mínimo cada tres años. Y de hecho, cuando la persona se toma el papá Nicolau, también es importante que vaya a buscar el resultado. Porque como es un procedimiento, a veces puede haber sido realizado de forma inadecuada, la muestra no fue suficiente y hay que repetirlo. Y la paciente se queda con la sensación de que se lo tomó y que salió normal porque no la avisaron, no la llamaron, porque la ley establece que la mujer tiene que ser notificada. Entonces, cuando el papá salió alterado por estas otras razones, no se toma contacto con ella y pueden pasar seis años en los cuales la evolución del cáncer, ¿no es cierto?, fue avanzando lentamente y después nos encontramos con sorpresas y el por qué de repente la mujer dice, no, pero si yo me lo tomé hace tres años y estaba bien. Sí, pero resulta que quizás hace tres años cuando se lo tomó no se pudo analizar porque tenía las diferentes inconvenientes que anteriormente señalaba. Ya. O sea, las mujeres que fallecen por esta enfermedad tan terrible es simplemente porque nunca tuvieron una precaución respecto al tema. Eso es lo preocupante justamente porque el cáncer cervicuterino, al igual que el cáncer de mama, son prevenibles. Se pueden diagnosticar precozmente. O sea, si la mujer es rigurosa con la toma de los papá Nicolau, tomándose su psicografía, mamografía, después de los 45, 50 años, el riesgo de cáncer cervicuterino y cáncer de mama se reduce significativamente. Ya, o sea, es un tema de información, de cultura respecto a su cuerpo y qué debe hacer para tener constancia de que está sana, ¿no? Exacto. Esa es la idea. Ya. Don Carlos, y el tema, también entiendo que les interesa a usted hablar sobre un sistema de prevención del embarazo. Sí. Bueno, nosotros en conmemoración del Día Internacional de la Mujer, como Servicio de Salud, implementamos una campaña que va dirigida a todas las funcionarias, mujeres, del Hospital Regional y del Servicio de Salud, que consiste en entregarles un método anticonceptivo innovador de última generación que tiene un costo bastante elevado en el mercado público y nosotros lo estamos entregando de forma gratuita a nuestras funcionarias. Ah, qué bien. Consiste en la colocación de un implante, el implanón, ¿no es cierto?, que tiene una duración de tres años, que garantiza el 100% de efectividad una vez puesto, ¿ya?, insertado. Y nosotros queremos con eso ayudar a las mujeres, ¿no es cierto?, a tener una vida sexual más saludable, más tranquila, que puedan realizar sus labores habituales en el hospital, en las diferentes instituciones, ¿no es cierto?, tranquilas desde el punto de vista reproductivo, que si no desean tener un hijo, no van a estar en condiciones de que ocurra. Claro. Y esto es solo para las funcionarias del Servicio de Salud. También del hospital. Perdón, del hospital. Del hospital y del Servicio de Salud. Lo hicimos de forma interna porque justamente queremos beneficiar como servicio a nuestras funcionarias, a nuestros trabajadores, nuestras trabajadoras, ¿ya?, entregándole un beneficio que es de alto costo. Y en este caso va a ser totalmente gratuito, independiente del sistema contractual. Ya sea a honorarios, sea contrata o sea titular, todas las mujeres del hospital pueden acceder. Ah, qué bien. ¿Estamos hablando más o menos de un universo de cuántas mujeres? Según nuestra campaña tenemos estimado, ¿no es cierto?, llegar a una cobertura de alrededor de 300 mujeres. Ah, son bastantes. Sí. Eso es lo que estamos ofertando. Ahora, ya de hecho hay mujeres que se han inscrito porque partimos con la campaña el día de hoy, ya, y mañana tenemos un lanzamiento ya oficial con la presencia de la directora del servicio, la doctora Jimena Guzmán. Don Carlos, es muy buena noticia para las damas que trabajan en el hospital y en el servicio de salud, pero ¿usted podría decirnos qué pasa con el resto de la población femenina de la región? ¿Es posible que cualquiera mujer o señora pueda acceder a este beneficio del implante? Correcto. Bueno, como señalamos anteriormente, esta campaña es una campaña puntual dirigida a las funcionarias. Sin embargo, el método anticonceptivo implanón forma parte de la canasta de métodos anticonceptivos que están en toda la red de salud pública. O sea, cualquier mujer puede acceder al implanón, a las pastillas, a los inyectables, etcétera, solamente concurriendo a su CESFAM, ingresando al programa de regulación de fertilidad, ¿no es cierto?, y ahí tiene acceso al mismo método, sin costo, de forma gratuita. La decisión de cuál de los sistemas utiliza es una decisión médica, ¿verdad? No. Hoy día cambió eso en Chile. Ya la mujer decide respecto a cuál es el método que ella quiere utilizar. Nosotros como profesionales lo que tenemos que hacer es orientarla, sugerir y darle las alternativas que existen. Pero ¿quién decide el método? Es la mujer. Obviamente, si hay un método que tiene muchos factores de riesgo, nosotros le vamos a decir, ¿sabes qué? Mira, este método, ¿no es recomendado? En tu caso. En tu caso, porque tiene estas características que ponen, que tienen más desventaja y más efectos colaterales que los beneficios que te va a aportar. Por lo tanto, nosotros te recomendamos esta línea. Esa es la labor del profesional. Pero en definitiva, quien decide hoy día, basado fundamentalmente en los derechos de la mujer, es la mujer la que decide. Bien, don Carlos, creo que hemos cumplido con informar adecuadamente y oportunamente para muchos casos, ¿verdad? Sobre el tema del cáncer uterino y, bueno, que bien, por supuesto, que las funcionarias, las damas que trabajan en el hospital y en el servicio de salud puedan también ser beneficiadas con este aporte que hace la institución para resolver también el tema, que siempre es un gran tema en la mujer o en la pareja, ¿verdad? Correcto. De un hijo concebirlo sin haberlo deseado, sin haberse programado. Exacto. Esa es la idea. De aquí en adelante, pues, eso va a estar resuelto. Correcto. Bien, muchas gracias por haber asistido a nuestra conversación, don Carlos. No, muchas gracias a usted. Bien. Bueno, vamos a unos comerciales y luego más noticias en Notivision. Notivision.